La Rota Todo fue de repente Jamás pensé pensarte tanto Que ahora no sales de mi mente Y estoy loco por verte Y aunque no me conoces tanto Tengo que confesarte que Yo me enamoré de ti Quizás tú piensas que esto no era para tanto Pero me enamoré de ti Quizás me dejé llevar por ese momento Pero me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Sé que prometimos que no iba a ser nada serio Pero me envolví Siento que cambié Ahora los días pasan y solo pienso en ti Te tengo que confesar que sin ti nada es igual Intenté con otra pero no funciona Esto no puede ser normal No me iba a enamorar Pero después de ti ninguna me impresiona Baby tú y yo, yo y tú Nadie tiene que saberlo Vístete, déjame buscarte que ya quiero hacerlo Yo me enamoré de ti Tal vez pensabas que no era para tanto Pero me enamoré de ti Quizás me dejé llevar por ese momento Pero me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré No sé cómo esto me pasó Supe todo cuando me besó Yeah, yo no creía en amor pero Mi sentimiento regresó Y ahora yo pienso en ti como vela Tengo un crush de novela Te recuerdo en el rojo como cocuyela Sin avión contigo vuelo Dime si conmigo vuela Pero dime la verdad aunque me duela Porque yo no sé si esto está bien o está mal De ti me enamoré y aunque yo no soy de amor Yo me enamoré de ti Quizás tú piensas que esto no era para tanto Pero me enamoré de ti Quizás me dejé llevar por ese momento Pero me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré